Seguramente, si estuvisteis viendo los animes de FaZe, te habrás dado cuenta de que en algún momento dicen energía mágica, Odo, Mana, Prana y etc. Si quieres saber qué es esto, no puedes perderte este vídeo. 둘, Should be Av但是 Loss Dile a parte Cuando el control Solo schm При Chورamente, si Agreed Ajax A parte Y Estar Solta Y Seguramente, si lowest je Música 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 Como tal, la energía mágica o prana, valga la redundancia, es lo que se utiliza para realizar magia. Ya sabéis, energía mágica, magia... creo que es algo obvio. Este se divide en dos tipos, el Odo y el Mana. El Odo es la fuente menor, la energía que viene de uno mismo, es decir, la energía mágica que tiene cada persona. El Odo lo lleva en los seres vivos, y su cantidad varía del ser. Los magos, por ejemplo, crean Odo generando energía mágica con sus circuitos mágicos, haciendo que tenga más energía mágica que los humanos sin circuitos mágicos. Igual, la cantidad de energía mágica generada por cada humano depende de sus circuitos. Por ejemplo, Shirou tiene 27 circuitos, pero su calidad es mediocre, y Shirou a duras penas genera unas 30 unidades de energía. En cambio, Rin genera como mínimo 500 unidades, ya que ella es una maga de primera. Si una persona se queda sin energía mágica, ésta morirá. También cabe aclarar que la energía puede fluir entre líquidos, como la sangre o la saliva. De ahí que las referencias de Mana requieran de contacto físico o de fluidos. Por otro lado, tenemos el Mana. El Mana vive principalmente en el planeta. Está en el aire, el agua, la tierra, etc. Se produce por una red llamada Líneas Ley. El Mana es más grande a medida que el planeta es más joven, principalmente por las eras. En la primera era, o sea, la era de los dioses, el Mana era enorme y rebosante por todos lados. También, gracias a esto, la magia era algo mucho más común. Luego, en la era actual, o sea, la era del hombre, el Mana está mucho más ausente, hasta el punto que los usuarios de magia se han reducido. Y en la era de Extra, donde el Mana del Mundo está prácticamente agotado, esto ha hecho que la magia prácticamente desaparezca. Y bueno, que el planeta se fuese prácticamente a la mierda. Pero aquí no nos importa el planeta. Los magos suelen utilizar el Mana para sus hechizos. Principalmente utilizando el Mana del Aire o hacer círculos mágicos, para concentrar el Mana en un lugar. Esto se hace, por como dice Gil, si no tienes la energía mágica suficiente, solo tómala de otro lugar. A esto se le llama Formal Crash. Con esto le pueden realizar hechizos de mayor nivel que el mago. Y esto también te permite más o menos hacer como hace Shirou. Lo que pasa es que Shirou no se adapta a este estilo, por lo que él utiliza la energía mágica de otros magos, como Rin o Miju. Y esto sería todo. Realmente es un vídeo bastante cortito, pero es que la energía mágica no tiene mucha función. Pensándolo bien, quizás debería haberlo juntado con los de los circuitos mágicos. Pero bueno, si el vídeo se ve algo distinto es porque ahora yo no editaré mis vídeos, sino que lo hará al exardante. Principalmente porque yo ando muy ocupado últimamente. Más que nada porque trabajo por el día, estudio por la tarde y voy al gimnasio por la noche. Y pues con la ayuda de Alessar y estos vídeos más cortitos, puedo mantener el canal vivo. Cosa que por mí mismo no podía lograr. En fin, suscríbanse si quieren ver más de mis vídeos. Denle like si les gustó el vídeo, compartanlo. Y ahora, sin nada más que decir, yo soy Lost, esta es la Lost Works y hasta pronto.